La Cancillería Alemana y los Lendan han aprobado nuevas restricciones que entrarán en vigor el próximo martes 28 de diciembre. A partir de entonces, las restricciones de contactos que hasta ahora afectaban solo a los no vacunados, afectarán también a los vacunados. En Nochevieja, los no vacunados no podrán reunirse con más de dos personas de otro hogar. Y los vacunados no podrán hacerlo con más de diez. Además, cerrarán bares y clubes y los actos deportivos tendrán que ser sin público. Son medidas para reducir la temida quinta ola Omicron, cuando Alemania aún no ha salido de la cuarta y con más de 300 de incidencia a siete días. Con solo un 70% de gente con dos dosis de vacuna y un 35% con la tercera, en febrero llegará la obligatoriedad general de la vacuna anticovid.